Bueno, 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 señores, estamos aquí, feliz de tener un gran invitado, que es el chef Christian París, que es un chef venezolano, que es copropietario de un restaurante que está in the making, que pronto estará aquí, se llama Leek SDQ, y estamos muy felices de tenerte aquí, Christian, una alegría, ¿cómo estás? Bien, bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación, muy contento de poder pertenecer, aunque sea un ratico, un espacio, ¿no? Sí. En esta emisora. Chulísimo. ¿Eres diurno o nocturno? Imagino que los chefs son más nocturnos. Yo soy 100% nocturno. O sea, que estás haciendo también un gran esfuerzo por estar aquí hasta ahora. Yo no soy una morning person, pero la verdad, o sea, depende, ¿no? A mí me dice, levanto de las 5, y yo me levanto de las 5 bien, pero me cuesta, ¿no? Vamos a entrar a hablar de comida de una vez. Antes de entrar en tu carrera, me gustaría saber, ya que te estoy preguntando cosas personales, ¿qué te gusta desayunar? ¿Qué es lo primero que entra en tu boca? ¿Eres de los desayunos dulces o salados o qué? Mira, eso es una... te lo voy a responder muy fácil. Lo primero que me entra en mi boca es el café. Yo no desayuno. ¡No! Es válido. Es válido. Pero el café, ¿cómo es el café? Cuéntanos. ¿Con leche, sin leche, azucarado, con azucarado? No, mira, a mí me gusta mucho el café. Bueno, me gustan todos los tipos de café, ¿no? Yo aprendí a tomar café hace un tiempo cuando hice un curso de barismo en Venezuela. ¡Oh! Y aprendí realmente cómo es que uno tiene que tomar el café, ¿no? Ah, sí. ¿Cómo lo es? Bueno, yo me lo tomaba con mucho azúcar siempre, ¿no? Ah, no, sin azúcar, sin azúcar. Pero aprendí que el que toma café con azúcar no le gusta el café. Ajá. Porque el café tiene unos sabores y unos aromas bien definidos. Y yo creo que son cosas que uno tiene que aprovechar, ¿no? ¿Y lo aprendiste entonces? Y aprendí a tomar café, evidentemente. El primer café que yo me tomo en la mañana es un café tipo americano. Ok. Pero digo, si estoy en algún sitio y me ofrece un espresso, evidentemente. Yo me tomo un espresso, pero en la mañana lo primero que yo hago es levantarme y hacerme un café. Ok, wow. Nice. Qué bien. Bueno, puede hablar un poco entonces de cómo fue que te surgió este interés por la gastronomía, por la cocina. ¿Cómo fue que despertó esa chispa? Mira, yo desde que tengo, creo que uso de razón, a mí siempre me ha llamado la atención el espacio, ¿no? De la cocina. Vamos a hablar en este momento de lo que era mi casa en Venezuela. Sí. Mi mamá cocinaba mucho en la casa. No. Y yo, pues, bien, yo no sé, un día me empecé a meter en la cocina, me sentaba, la veía cocinar. Y yo decía, bueno, aquí está pasando algo que yo no entiendo porque, evidentemente, partiendo de una serie de productos que para mí ella los sacaba de la nevera, etcétera, al final terminabas con un resultado... Espléndido. Para mí era lo mejor, ¿no? Yo creo que la comida de la mamá de uno... La comida de mamá es lo máximo, claro. Es lo máximo. Eso no tiene comparación. Eso no lo puedes replicar. Sí. Ok. Entonces, yo creo que por ahí empezó esta especie de curiosidad por la cocina, ¿no? En aquel tiempo, yo tenía 13 años, empecé un programa de cocina importante en una televisora allá en Venezuela que se grababa en Argentina, una productora argentina de cocina, un programa de cocina que tenía varios chefs y entonces, bueno, cada chef tenía su espacio dentro del programa, ¿no? Y empecé a ver el programa y imprimía las recetas porque yo tenía como una especie de página web donde el día de salir el programa yo introducí en la receta en la web y yo la imprimía y compraba mis ingredientes y trataba de replicar lo que yo había visto, ¿no? Evidentemente no me salía nada parecido. Pero el proceso me encantaba, ¿no? El proceso de llevar a cabo una serie de protocolos y procesos en los que tú puedes convertir un ingrediente y puedes partir de muchos ingredientes para obtener un resultado final, eso a mí simplemente me llamaba muchísimo la atención. Y después de eso, bueno, mi primer trabajo fue a los 16 años. Mi papá me impulsó, ¿no? Ya. Fuimos a una plaza comercial que estaba abriendo, era un restaurante que estaba arriba en el quinto piso que era un restaurante, era un piso gastronómico, era un piso donde había puros restaurantes y el único restaurante que estaba abierto era un restaurante suizo-francés. Tenían una semana abierta y mi papá me dice, bueno, métete a ver qué tal, a ver si lo tuyo es la cocina. Y mira, empecé, éramos dos personas, era el chef y una pantrista, la que sacaba las ensaladas, los postres, etc. Y me metí yo como ayudante y dije, no, esto es lo mío. ¡Wow! Esto es lo mío y de ahí me fui, a los 16 años empecé a... Yo todavía seguía estudiando en el colegio, no me había graduado todavía de bachillerato. Y dije, no, esto es lo mío. En lo que me gradué del colegio, pues ya empecé ya a estudiar la carrera como tal, ¿no? ¡Qué bien! Entonces, quiero hacerte una pregunta y escúchame que me estoy robando. No, no me preocupe. Me encanta mucho este mundo, pero me voy al aspecto social y qué bueno tenerte y escuchar que tu papá te apoyó en eso. ¿Cómo fue para ti vivir este proceso en una sociedad y más en Latinoamérica que son bastante machistas y entienden que el hombre no debe estar en la cocina, la que está en la cocina es la mujer? Sin embargo, los chefs más reconocidos mundialmente son hombres en su mayoría. ¿Cómo fue lidiar con esto? ¿Cómo afectó de repente en el aspecto social? ¿Había de repente un poco de bullying porque a ti te gustaba la cocina o fue algo totalmente a favor? ¿Te fue mejor con las mujeres? No, mira, de verdad para nada. En el tiempo que yo empecé a desarrollar esa inquietud por la cocina, en Venezuela estaba ocurriendo un boom gastronómico bastante importante. Sí, ciertamente la cocina hacia los años 1800 era una profesión un poco mal vista, ¿no? Y mal vista no en el sentido de lo que tú desarrollabas, sino el puesto que tú ocupabas dentro de una cocina. ¿Ok? Tú eras parte de... De la clase obrera. De la clase obrera, era una cosa que no era como lo es hoy en día, ¿no? Y entiendo que eso ha tomado muchísima importancia, de lo cual yo estoy sumamente feliz porque evidentemente es... Al final terminas haciendo algo totalmente diferente a lo que... Es una mezcla fabulosa de una necesidad básica que es la de la alimentación con arte. Porque al final la cocina es arte, o sea... Entonces, mire, la verdad que no... Para mí no fue ningún trauma haberme dedicado a la cocina. Mis padres siempre me apoyaron 100%. ¡Qué bueno! Y sobre todo porque era una actividad que yo ya venía desarrollando desde mi casa. Entonces no fue como que me levanté un día y dije, yo quiero ser cocinero. Atención, padres machistas. Si su hijo tiene cierta tendencia por oler especias, por inventar en la cocina... ¡Déjelo! ¡Déjelo! Usted no sabe si está tronchándole el camino a una estrella, a una futura estrella de la gastronomía. Sí, y es chulo. ¡Es chulo! Es buenísimo. ¡Óñeme! Y tiene mucho valor también porque después que uno mismo sabe cocinar, uno después... ¡Oh! A mí mi esposo me enamoró fue por la cocina. Fíjate. ¡Ah! Fíjate. No, y la verdad que desarrollas una cantidad de sentidos que no estás acostumbrado... O sea, digo, el sentido del olfato, el sentido del gusto son cosas que tú lo ves como algo normal. No te pones, nunca te sientas a pensar en verdad qué significa tener un buen olfato, qué significa desarrollar un buen gusto o un buen paladar, digo. Sí. Y son cosas que tú empiezas a desarrollar con el tiempo que para mí tienen un valor excepcional y que no lo puedes desarrollar de repente dedicándote a otro tipo de carrera. Claro. Por lo menos no es la medida en la que la desarrolla un cocinero. Ok, ok. Bueno, y cuéntanos qué está por venir. Vemos que eres como propietario. Como propietario. Sí. De Lick, cuéntanos un poquito de eso. Mira, Lick, ese DQ se ha convertido en la realización de un sueño para mí, ¿no? Bueno, nosotros estamos trabajando en una propuesta, la cual yo considero bastante importante para mi carrera profesional y sé que va a ser importante para la capital, no solo por lo que ofrecemos, sino por el cariño que se le está imprimiendo a todo este proyecto, ¿no? Es un proyecto que viene de raíz, ¿ok? Con una carta, vamos a no decir ambiciosa, pero sí es un conjunto de, en mí, desde mi punto de vista, es un conjunto de platos y de creaciones que fueron basados a través de mi experiencia con los sueños que yo he tenido. Yo tengo 15 años ya dedicándome a esto. ¿Cuál es la tendencia que tiene el menú? Mira, Lick va mucho a la cocina de confección, ¿no? La cocina de confección, desde mi punto de vista, yo la estoy desarrollando en base a las experiencias que yo he tenido en otros países. Este es mi quinto país en el que yo cocino. Ok. Y entonces, simplemente yo lo que hice fue unir todo lo que yo he aprendido durante 15 años y todas las culturas en las que yo he tocado para llegar a una carta de 45, 50 platos. Wow. Con sabores, evidentemente, muy mezclados, ¿no? Ok. O sea, es internacional. ¿Eso se lo llamaría también cocina de autor? ¿Cómo es? Vamos a decir que puede ser una especie de cocina de autor, sí. Ok. No dejan de tener, la carta no deja de tener cosas o productos comerciales, porque no es una carta irreconocible del todo, pero sí es una carta bastante diferente, con productos bien trabajados y evidentemente yo siempre, desde que llegué al país, he apoyado muchísimo lo que es el producto local de aquí porque me encanta. O sea, de verdad, siento que la República Americana tiene una similaridad con la gastronomía venezolana bastante importante en cuanto a productos. ¿Cuál tú entenderías que es tu fuerte? Así que dices, bueno, mira, en este plato hay que quitarse el sombrero. Mira. O sea, o con este ingrediente yo hago magia. Bueno, a mí me gusta mucho cocinar los productos del mar. Ok. Y me gusta mucho cocinar los productos del mar porque el producto del mar es un producto muy noble. Sí. Y es muy delicado. Sí. Es una cosa que no es lo mismo que la carne, entiéndase, la carne es un, el proceso para tú llegar a un resultado de una carne es bastante sencillo, ¿no? Simplemente aplicar fuego y ya. Sí. O sea, desde el punto de vista más crudo, ¿no? Ajá. Pero en cuanto al mar, hay muchas técnicas que involucran tener un buen resultado final, ¿no? Sí. Y con la delicadeza que trabaja el producto y el respeto que se le tiene que tener al producto, evidentemente a todos los productos hay que tenerle un cierto respeto, pero yo siento que a lo del mar es un poco, tienes que ser un poquito más delicado. Sí, son ñoñitos, son ñoñitos. Bueno, Grito, y si la gente quiere aprender más de ti, ¿dónde te puedes seguir? ¿Cómo puedes enterarse un poco más de todo lo que está sucediendo en tu vida? Mira, yo manejo mis redes sociales desde hace ya un buen tiempo. En Instagram es arroba paris.tiang, paris como mi nombre, punto tiang. Y ahí muestra un poquito de todo lo que, de lo que yo he venido haciendo durante este tiempo, ¿no? Bueno, qué bien. Muchísimas gracias por visitarnos nosotros hoy. Siempre un placer conversar contigo. Y de igual manera, nosotros en nuestra red social Atomony BTRD vamos a poner los datos de Cristian para ustedes que son fanáticos de la comida y quieren aprender un poco más de este mundo culinario. ¿Tienen una fecha estimada para cuándo abriría LIC? Sí, estamos, bueno, estamos analizando todavía un par de cosas, pero... Sí, no, imagino que con la pandemia también en el medio... Ha sido un poquito puesta arriba, pero lo vamos a lograr. Yo creo que de un mes, mes y medio ya nosotros estamos listos para... ¡Escito, éxito! Igualmente, sigan las redes del restaurante LIC. Es LIC, arroba LIC SDQ. Excelente. LIC es de, ¿cómo es? S-D-Q. Sí, pero, eh, puerro. Puerro. Exacto. LIC es puerro, exacto. LIC es puerro, correcto. Bueno, dime, ¿qué viene por ahí? ¡Ay, ay, ay! Ha llegado el momento de ir marcando a ese numerito, 809-338-133, porque regresamos con el Coffee Break, donde tú vas a poder formar parte de la discusión o la conversación, mejor dicho. Vamos a ver qué vamos a debatir en el día de hoy. Quédense por ahí. A quien te quiere ligar es una chapi. Eso de mandarle DIC un trago, señores, eso no funciona. Perdón, 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 perdón. Me ha funcionado. Yo he cambiado trago por teléfono. ¡Se dijo! ¡Se dijo! ¡Ay, chucha, chucha! Pero de mujeres serias, de mujeres serias. Claro que eso funciona, señores. Cuando uno está en un bar...